Marily Santana que me dieron la oportunidad de participar en su fashion show últimamente y disfruto, disfruto todo lo que hago, creo que no es un sacrificio y me encanta Que bien, muchas gracias por, como te pueden seguir la gente, los fans, a través de que página te pueden conectarte. Si, tengo facebook, instagram, por alexis.j.alexander en facebook me pueden contactar como alexis.j.alexander estoy dispuesto y directo a Open, abierto a trabajar con todos los directores estoy intentando llegar al mercado hispano, que es conquistar a todos, a mi raza y bueno, espero que me vaya bien en este mercado así es, muchas gracias porque aquí estamos también ya, con las ventanas que nosotros acá tenemos a Condor TV, a Blas TV, que nuestro público nos van a ver, todas las personas que vienen para este show, el Showcase de Peperancia, agradecemos a todos ustedes y pues deseamos lo mejor, siguen ese campo, un saludo cariñoso para la comunidad, de los padres cuáles, cuál es el mensaje de alexis, de un actor hispano para nuestra comunidad nunca hay que hacer prevención, somos todos buenos hispanos, somos trabajadores, luchadores hay que seguir siempre adelante, soy buen latino, tuve mis caídas, pero echándole ganas, siempre para adelante muchas gracias, muchas gracias por estar por acá, visitando el Showcase de Peperancia y siguen adelante, muchas gracias, gracias a TVLAS, al Condor TV vamos a seguir, vamos a seguir, muchas gracias acá, y vamos a continuar con música vamos a seguir